pues mira ve aquí fue donde me dijeron que estaban ocupando gente mira pues hay que ir a preguntar entonces primeramente dios caiga trabajo mira de mí no me importa yo sé que ando mal de la garganta pero como acabo de ver en estados unidos aquí en estados unidos el clima me ha caído muy mal fíjate pero no importa yo quiero trabajar vamos y hablamos con él pero eso sí va si los da trabajo tienes que ponerte las pilas porque acordate que vos acabas de llegar aquí y va a ser tu primer día de trabajo y tienes que echarle ganas me entiendes no te preocupes de eso no es que andas medio malo pues a mí me vale pero de la garganta o pero de las patas y de la mano estoy bien vamos a preguntarle a ver qué bueno pues vete vamos y no perdemos nada con preguntarle dale pues vamos nombre de dios bueno pues aquí mira mira ve a ver que estaba pensando yo dime que lo mejor es que vos vayas adentro habla con él y decirle de mí también y dependiendo lo que te diga me avisas muchacho pero aquí el más necesitado sos vos acabas de llegar y todo y todavía quieres que llevan de la cara de la cara por vos imagínate yo no hablo español ah pues estamos iguales muchacho porque yo no tampoco hablo inglés no hablas inglés y tanto tiempo que tenés aquí en estados unidos pero ya ves no he estudiado y para hablar inglés hay que estudiar primero que piensas bueno pues déjame ir a mí entonces espérame aquí si quieres anda pues a ver qué te dicen vaya pues primero dios que me den trabajito papá bueno ya llegaron las puertas mañana vamos a añadir las vamos a instalar ya después de instalar las puertas aquí ya sólo queda poner el base por abajo y entregar el proyecto aunque me falta limpiar todo atrás pero ya casi gracias a dios vamos a quedar terminado con este trabajo y a empezar un nuevo proyecto que viene que es mucho más grande que ojalá que le guste al dueño porque tiene que estar contento esto buenas tardes cómo está bien bien que se le ofrecía hay que fíjese que vengo con un amigo mío es que lo que pasa que a él le dijeron que aquí están ocupando personas y pues como andamos buscando trabajito y pero fue la semana pasada fíjate que ya casi ahora ya estamos terminando solo falta que poner unas puertas y tú puedes poner puertas las puedo poner pero ya clavarlas no no ustedes no saben si es lo único que me falta y poner el vapor de abajo si tú le sabes cortar sabes cortar madera o te sabes la cinta o algo mire la verdad le voy a ser sincero verdad porque la sinceridad sobre todo yo acabo de llegar de honduras acabas de llegar y pero vieras como no necesitaba trabajo ya llevo ya dos meses sin trabajar y pero llegaste muy tarde pero me vas a abrir un proyecto buenísimo de la otra semana si quieres irme a ayudar te puedo llevar este para que te ayudes y aprendas a trabajar y aprendiendo a trabajar te va a sobrar el trabajo por aquí no tienen nada de trabajito aquí aunque sea para mí para mi amigo hombre para el día de hoy fíjese para siquiera para la gasolina hombre te acuerdas de que necesito comprar comidita en la casa necesito comprar recargas para hablar para honduras ayúdenme ahí con algo hombre si yo entiendo este tienes carro en que moverte carro no fíjese pero ya empecé a comprar uno pucha qué bueno viene llegando y empezaste a comprar carro eso habla muy bien de ti mira este ya lo vas a terminar de pagar o te falta mucho no hombre si apenas empecé a comprarlo me compré el timón pero por algo se comienza mire entonces no me yo pensé que era que dejas agarrar un carro a pago que estabas pagando no 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 el timón que me lo vendieron barato y entonces lo agarré y después compro los demás bueno mira porque también el transporte por aquí para el trabajo es algo importante pero si quieres enemigos tiene carro a bueno pues ahí se pueden mover los dos pero si quieren trabajar el día de hoy se puede dar el día de ahora nada más porque fíjate que tengo que limpiar una basura que hay atrás y si tú quieres trabajar puedes limpiar y en la tarde que termine este pago si no es un favor te voy a dar trabajo a los dos por favor porque si no si él se me va yo no tengo quien me lleve para la casa bueno a los dos no más que cuando terminen les pago lo que las horas quisieron no se preocupe está bien vaya pues dile a tu amigo que empiecen a recoger una hora que está allá atrás unos bloques que hay ahí y los recojan y los llevan para al otro lado ya gracias patrón vaya pues qué bueno cuéntame mira me dijo el maestro que nos iba a dar trabajito por el día de hoy a los dos a los dos de limpiar dice porque ya va a entregar el proyecto dice y que le pongamos a limpiar y todo el rollo está mirado el importante que me dijo que también tiene otros trabajos para en otro lado y dice que allá si nos va a dar trabajo para todas las semanas pero te digo cuánto te va no no le pregunté porque es que mira el problema que muchos cometemos ese error que tras que llegamos a un lugar lo primero es preguntar cuánto nos van a pagar primero hay que demostrar trabajando pero eso dices tú porque apenas viene llegando cuando me vean trabajando ellos mismos van a seguir cuánto me van a pagar bueno entonces pongámonos a limpiar dale ahorita mismo este cable a ver si lo van a tirar va disculpa cómo te llamas casi miro bueno casi miro mira te traje esta cabeza para que la ande recogiendo basura y así no te maltrate aunque está bien entonces el problema vaya pues bueno que pero el clima aquí en eeuu papá imagínese que este gran solazo y frío aquí está esta basura para que la vayas a tirar con la carreta ah ok entonces ahorita regreso por esto va si esta bueno esto mismo si hombre este para terminar rápido verdad a ver cuánto nos pagan va ay 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 que estas haciendo que estas haciendo muchacho pues no me dijiste que fuera a tirar la jura con la carreta claro pero poner la carreta aquí mira ve te voy a enseñar te voy a enseñar porque no haber quien te enseñe bien mira ve poné la bolsa aquí mira ve me entendés y ya después ya agarrar la carreta aquí mira ve así es cierto es más fácil así así